¡Hola amigos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale El día de hoy les traigo uno de los mazos más asquerosos y tóxicos del meta actual Es un mazo que muchas personas están utilizando para subir copas de una manera fácil y rápida E incluso algunos profesionales también lo han usado en CRL Honestamente yo pienso que debería de ser ilegal, debería de estar prohibido jugar con ese tipo de estrategias Pero dado que Supercell no va a eliminar este tipo de mazos, he dicho vamos a probarlo, vamos a copiarlo A ver que tal resulta y créanme chicos, los resultados han sido bastante positivos Y como siempre les digo chicos, si hay una estrategia, por muy guarra que sea, si es fácil de utilizar Y te ayuda a subir bastantes copas, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no aprovechar y empezar a reventar a todos nuestros oponentes? Antes que nada quería comentarles que si les están gustando los videos y el contenido que les traigo a diario Me pueden apoyar en las tiendas de Clash Royale, Brawl Stars y también de Clash of Clans con el código Shelby Ya saben que si utilizan el código Shelby en todas sus compras, están apoyando de manera directa el canal Y por consiguir también al enano más mamadísimo Ahora sí, si les parece bien, pasemos al campo de batalla Bueno chicos, el mazo que les traigo en esta ocasión es el que están viendo ahora mismo en sus pantallas Como pueden ver, se compone de choza de bárbaros, reclutas reales, puercos reales, electrocutadores Llamamos también la máquina voladora, la bola de fuego, el barbarril y por último el espíritu sanador 4.3 es el coste medio del elixir de esta... Iba a decir gran estrategia, pero hay que decir las cosas como son Es una guarrada, es un mazo bastante tóxico, ultra cerdo Pero créanme, es muy, muy, muy efectivo Y lo que yo siempre les digo es que por muy cerdo que sea un mazo Si está funcionando y si te ayuda a subir copas de la manera más fácil y rápida ¿Por qué no utilizarlo? Hay que empezar a explotar este tipo de estrategias Entonces chicos, un mazo altamente recomendado si aún no encuentras una estrategia Que se adapte a tu estilo de juego Aquí tienes un mazo 100% guarro, 0% skill En verdad, utilícenlo y estoy seguro que van a empezar a subir como la espuma Ahora bien, les explico, la mecánica con este mazo es asedio puro y duro No hay más, únicamente lo que tienes que hacer es plantar la choza en todo momento En el centro del campo de batalla Para que los bárbaros estén generando presión constante a alguna de las torres de tus oponentes Entonces, lo que me gusta de este edificio es que tiene muchísimas funciones La primera de ellas es evidentemente que los bárbaritos pueden hacer un poco de daño A las torres de tus rivales si es que no son defendidos Por otro lado, también estás obligando a que tu rival tenga que gastar algún hechizo Por lo menos para mermarle un poquito la vida a dicho edificio Y por supuesto, una propiedad muy importante que tiene este edificio Es la propiedad defensiva Cualidades defensivas que tiene este edificio Es que puede distraer tanto objetivos terrestres como también objetivos aéreos Y evidentemente que salgan otros dos bárbaros cuando es destruida Pues ayuda bastante precisamente para hacer una buena defensa Una defensa bastante sólida Se fijan aquí que el mazo de hecho es ultra defensivo No solamente tenemos la choza de bárbaros, no Sino que también tenemos los electrocutadores Tenemos la máquina voladora Tenemos también los reclutas reales No sé si ya lo mencioné, pero bueno, en el caso Tenemos reclutas reales para poder hacerle frente prácticamente a cualquier ataque Y por supuesto, la idea es precisamente esta Cuando tú hayas obligado a que tu rival gastase mucho elixir Elixir de más que haya hecho un overcomit Lo que haces es tranquilo y relajado Te vas directamente con toda la carne al asador Con los puercos reales Ya sea divididos, dos y dos Tres y uno O puedes irte con todos juntos Para que sea un ataque aún más efectivo Que le puedas infligir la mayor cantidad de daño posible Ahora, es muy importante que bajo ninguna circunstancia Dejen de plantar la choza Ya que como les comento y repito, es el edificio más importante Es el de las cartas más importantes que tiene este mazo Otra cosa que también me gusta mucho de esta estrategia Es que podemos dividirlo todo Podemos dividir los puercos reales Podemos dividir los reclutas Podemos dividir los zapis Por supuesto, también podemos hacer support Por la línea que mejor nos parezca De tal manera de hacer en todo momento doble presión Una presión a doble línea Que eso puede fatigar bastante las defensas de nuestros rivales A tal grado de dejarlos muy vulnerables Y en ciertos casos podemos hacerles una gran cantidad de daño Por ambas torres Entonces, es un mazo ultra cerdo Ultra defensivo Y ultra efectivo ¡Pruébenlo, chicos! ¡Pruébenlo! Estoy seguro que no se van a repetir Ahora bien, ya que les expliqué a grandes rasgos Cómo funciona este mazo Y por supuesto, ya les mostré la composición del mismo ¿Qué les parece si pasamos a jugar algunas cuantas partidas en ladder? Únicamente para ver qué tal se comporta este mazo En contra de otro tipo de estrategias Que créanme, sea mazo terrestre o aéreo No hay diferencia Podemos arrasarlo igual Entonces, chicos ¡Vamos a darle! ¡Listo, chicos! Ya tenemos al primer rival del día Nos toca en contra de este asiático Estamos en más de 6400 copas Con lo cual Nos van a tocar buenos oponentes Entonces, maneras de comenzar con este mazo, chicos Yo no recomiendo Que saquen de primera mano La choza de bárbaros Y les explico por qué Muchas veces cuando tú la colocas Ya sea de este lado Muchas veces cuando la colocas Ya sea en esta posición de acá O en esta posición de acá Lo que suele suceder es que te vienen por el lateral contrario Con algún tanque Ya sea con golem, montapuercos y demás Te hacen mucho daño Y no logras sacarle el mayor provecho posible A dicho edificio Ahora bien, mi oponente aquí Que me viene con esto Necesito tratar de hacer una buena gestión Tanto de elixir como también de mis defensas No, wey Yo lo que quería era que se ponen para allá Pero igual Me cargué a los A los bárbaros Lo cual ha sido bastante positivo Y me voy a cargar el push del globo No le hice todo el daño Que me hubiese gustado Pero igual Creo que no ha estado mal Dada la situación En la que estábamos Que era bastante complicada Ahora Tener la choza para el siguiente ataque Sería lo importante Entonces Bien A ver, a ver, a ver A ver Yo creo que acá Lo que voy a hacer es tirar un barbarril Únicamente para meterle un poquito más de presión A ver si es que quiere gastar algo más Uy Mira nada más con lo que acabo de gastar Decidió gastar el dragón infernal Una carta que le puede ayudar bastante En próximos ataques La baja de una vez por todas Y ahora la que se le viene No es ni medio normal este tipo Ahora la que se le viene este tipo No es ni medio normal Nada más quitándome de encima Yo creo que los bárbaros Sería suficiente Para Para hacerle ya la torre De la derecha Entonces Aquí esto Le damos vitalidad a todo Uf A ver, a ver, a ver, a ver No puedo gastar bola de fuego ahorita Lo que voy a hacer es tirarle Acá este Más Yo creo que un barbarril, ¿no? Sí, yo creo que barbarril Sería suficiente Para tratar de sacar una defensa Cuanto menos decente Uy, ahí está Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Ahora ya tenemos la choza Entonces ahora sí que sí puedo colocar la choza Esta partida es complicada Más que nada porque se encuentra un mazo aéreo Entonces no pude bajarla De primera mano Pero igual A lo mejor a continuación Podemos hacer un mejor uso de ella La juntamos acá Bien pegadita Bien pegadita Y le voy a tirar los puercos reales Por el mismo lateral Yo sé que ahorita mi rival Podría venir con toda la carne al asador Reventarme de una manera espectacular Pero no pasa nada Por lo menos ya le veiteamos La bola de fuego Entonces ya no la puede utilizar Para el próximo Bueno, para su ataque Para fortalecerlo Entonces evidentemente Ese globo no va a llegar a ningún lado Espero que el daño mortal tampoco me pegue Y a ver Aquí mi rival está jugando un poquito A lo cerdo No, a lo asqueroso Perfecto, perfecto, perfecto Y ahora de aquí Acabamos de hacer lo correcto No me precipité No me vine muy arriba Tranquilito y relajado Vamos jugando muy pasivos Muy relax Ahora, una bola de fuego por acá Por lo menos para quitarle Esa lápida Que puede ser muy molesta Y lo que voy a hacer aquí Sería esto Más un espíritu sanador Espíritu sanador Uy, le damos vitalidad a todo Y listo chicos Esto es GG Esto es GG Vámonos Eso es todo Chingao Perfección Perfección es este mazo Y lo mejor de todo Es que es un mazo Ultra tóxico Que como pueden ver En el doble elixir Se fortalece De una manera espectacular Más que nada Porque Podríamos decirlo Como se los expliqué Al inicio del video Es un Fireball Pay Tus rivales tienen que gastar O están obligados en todo momento A gastar la bola de fuego Ya sea en la máquina En los bárbaros que van saliendo De la choza En la propia choza también Y por supuesto En los porcos reales Con lo cual Una vez la hayan gastado Tú puedes utilizar De mejor manera Las otras cartas Que resten en tu mano Entonces Aquí se pueden dar cuenta Del potencial de esa estrategia Un mazo sumamente asqueroso Y a pesar de que Estábamos en una ligera desventaja Por el tema del mazo aéreo Del mazo pit down Aún así Supimos sobrellevar Este enfrentamiento En contra de Golem Como ya lo vieron Es bastante fuerte Así que esperemos En la próxima partida Nos toque enfrentarnos A otro mazo Completamente distinto Así que si les parece bien Vamos a darle Bien de rival cracks Nos toca ahora en contra De Go De este Bueno Clan asiático Perfecto Entonces Comenzamos directamente Con los electrocutadores Desde la parte de atrás De la torre del rey Principalmente para calar A nuestro rival Vamos aquí con reclutas reales Directo Directo al punto Directo Directo Y a ver si puedo evitar Que me conecte tanto Ese noble Uy Si le hubiera dado El rayazo Antes El electrocutador Creo que hubiese sido bestial Entonces Que es lo que vamos a hacer aquí Y yo creo que Uff Le voy a activar la torre Pero yo creo que no pasa nada Con tal de cargarme A la lanzafuegos Que es una de las cartas Más molestas en todo el juego Creo que me sale a cuenta Estoy en problemas Estoy en problemas Porque Fíjense aquí Que no tengo Absolutamente nada Para frenar el monta Igual me quito los murciélagos Por lo menos dos de ellos No tres me quité Pero este mazo Creo que ya me lo conozco Ya lo conozco Hijo de Dios Si no me equivoco No lleva hechizo fuerte Entonces Quizás estemos En una ligera ventaja Ahora le voy a tirar aquí El barbarril Muy mal Ese ejército de esqueletos Por parte de mi oponente Nada más me lo regaló Y ya con este Llegamos a golpear En una sola ocasión Ahora estoy esperando El momento propicio Para bajar la choza No me quiero venir Muy arriba Y que a lo mejor Me vayan a venir Por el lado contrario Y listo GG well play Entonces Tiramos por acá Esto Barbaritos acá Perfectísima Perfectísima Y necesito hacer un buen uso De la bola de fuego Y de la máquina voladora Para cargarme a las lanzafuegos Porque si no este tipo Me va a estar reventando En todo momento Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Vamos 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 Pensé que se iba Pensé que primero Le iba a pegar A los de la izquierda Y después Este A los de La derecha Pero no Fue completamente lo opuesto Lo cual está bien Entonces De momento Vamos tranquilitos Relajados No tengo miedo A nada Pero es que no Aquí no puedo hacer nada No puedo hacer nada Yo creo que voy a dejar Que me tumbe la torre Voy a dejar Que me tumbe la torre A ver Vamos aquí Con choza Y es que necesito Hacer un buen ataque Bien A ver Aguanten Aguanten ahí La defensa Bien Más o menos Más o menos Creo que eso es torre Por el lateral derecho Me interesa Quitarme de encima La lanzafuegos Que es lo más molesto Ahí estamos Perfecto Uf Partida complicada Partida bastante reñida Pero creo que Esto es GG Esto es GG Dime que es GG Dime que es GG Uf Apenitas Apenitas Sudando Sudando la gota gorda Para sacar La defensa Bien 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 Ahora necesito Rápido Rapidísimo Por acá Bola Rápido 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 Más asqueroso Así funciona Esto Así funciona Esto Y así Siempre Funcionará La lanzafuegos Es lo más Problemático Entonces Quitármela Lo antes Posible Sería Lo mejor Vamos 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 Ya no puedes Hacer nada Crack Ya no puedes Hacer nada Vámonos Tenga para que se entretenga Desgraciado Vamos Dios Pero que buenas Partidas Acabamos de sacar No me lo puedo creer Es que este mazo Es asqueroso O sea Para mazos asquerosos O sea Existen mazos asquerosos Quiero decir Y después está este Este es No sé que decirles Esto debería de ser ilegal En verdad Este mazo Debería de ser Ilegal Y debería de estar Prohibido Por su patecer Pero bueno Aquí acaban de ver Una clara demostración De que siendo 100% Tóxico Puede subir Un chingo De copas Espero que les haya gustado La estrategia Para todos esos Chocerdos Yo creo que este es El mazo ideal Este es el mazo Que estaban buscando Chicos Si les gustó el mazo Si les gustaron las partidas Si les gustó Como tal La estrategia Les pido de favor Que me regalen Un buen like Se suscriban al canal Y por supuesto También que activen La campanita de notificaciones Para que YouTube Les avise Cada que les traiga Nuevo contenido Yo no tengo nada más que decir Me despido Y nos vemos Hasta la próxima